Pero antes de eso, acuérdense también otra cosa que podría descalificar a una persona, que tenemos que poner muchísima atención en esto y es que dentro de las numerosas páginas de la reforma migratoria publicada por la representante Linda Sánchez y el senador de New Jersey, Bob Méndez, uno de los latinos de más alto rango en Washington, se encuentran aquellos que quedarían fuera por delitos menores. Dice aquí, haber sido condenado por tres delitos menores o más, excluyendo la simple posesión de cannabis o cualquier otro delito que involucre cannabis que ya no sea procesable en el estado en el que se ingresó la condena, son motivos para que descalifiquen a los inmigrantes de los beneficios de la reforma migratoria. Ahora, ¿cuántos delitos menores tienes? Delitos menores no son graves, pero con tres quedas fuera de la reforma migratoria. Es por eso la insistencia de que nuestra comunidad indocumentada tiene que revisar sus antecedentes penales. No lo pueden dejar a la desidia, no revisar antecedentes penales es como estar a ciegas, es como que vas a caminar y no sabes si enfrente de ti vas caminando a ciegas y si enfrente de ti hay vidrios cortados. Hagamos las cosas bien, empecemos a prevenirnos, acuérdense que ayudandolacomunidad.com es una compañía, es una empresa, es una institución de prevención. Primero es la prevención, después viene el abogado o el LDA y después ya vienen tus papeles, pero en la prevención todavía tienes mucho trabajo que hacer, no es de que se va a dar la reforma migratoria y voy corriendo aquí un abogado me ayude, un LDA me ayude a meter todos los documentos y a ver qué pasa. Tú no quieres poner tu vida en un volado, como dicen los mexicanos, no, águila o sol, no sé cómo se diga en otros países, pero tú no quieres estar en un volado, que un volado es cuando pones una moneda en tu mano, la echas al aire y vas a ver qué cara cae y si cae la cara que tú escogiste, ganas y si no, pues pierdes. ¿Es eso así como quieres tratar tú tu vida en este país? Claro que no. Uno de los pasos principales, Ricardo, es revisar los antecedentes penales completos para ver qué hay en ellos, Ricardo. Tony, si la importancia de revisarlos al comienzo, eso es el que nos puede llevar en esa pauta, en ese propósito, en ese sueño que todos tenemos de poder tener un permiso de trabajo, una residencia legal, una ciudadanía. En el pasado programa les mostramos un ejemplo de una persona que desafortunadamente dos, tres meses que le habían dado su residencia por diez años se la quitaron y precisamente por eso, porque le aparecieron una deportación en el pasado, récords que no tenía. No sé honestamente cómo haya sometido el abogado a esa petición, Tony, pero imagínate que ya, si ya una persona que está estando así le negaron eso, cuando, 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 cuando nosotros ahorita que vamos a empezar el proceso. Yo pienso que, que hay que hacer lo correcto para que el día de mañana ese sueño no se vea truncado, Tony. Sí, no, y no nada más eso, lo que les acabo de decir es muy cierto, fíjate acá Ana Campos, Ana, cómo estás, un abrazo, dice Ana Campos, hola Tony, hoy nos comunicamos con ustedes y creímos que estábamos limpios, mi esposo y yo, y resulta que no, que sí tenemos datos en nuestro récord criminal, sin nuestro conocimiento. Eso pasa mucho, Ana, eso pasa mucho y eso es por qué buen ejemplo que estás aquí en en YouTube dándonos este mensaje para que llegue a más gente y vean que una revisión de datos criminales es importantísimo, inclusive el crediticio también me dice Ana Campos, solo pasaron mi récord de crédito y salieron datos que no eran míos. También, imagínate, en los récords de crédito inclusive sale lo mismo, ahorita nos vamos a meter en crédito, vamos a meternos primero en récords criminales, en los récords criminales tú puedes estar limpio, tú puedes estar limpia y decir yo nunca he tenido ni un delito menor, pero de repente cuando corremos tu récord criminal sale una infinidad de delitos, delitos que probablemente no te corresponden, no son tuyos, eso se puede pelear, quiero que lo sepas, eso se le puede decir al departamento de justicia, por ejemplo, ¿sabes qué? Estos récords no son míos, quítenlos de inmediato y les mandamos pruebas y los van a quitar, eso no es un Spanchman como lo que hace un abogado, eso se puede hacer sin ningún problema, sin abogado, pero siempre y cuando sea real la información que está diciendo que esos crímenes no son tuyos, ahora si sí son tuyos te vas a meter en problemas porque no le vas a mentir al gobierno diciéndole que algo que es tuyo no es tuyo, eso es fácil de quitar porque no te pertenece, mandas la documentación o mandamos la documentación que te pueden pedir, ellos la revisan, investigan y cuando ven que en realidad cometieron un error, te lo quitan y te mandan un récord criminal nuevo, ya sin ese récord que no es tuyo. Gracias por ver el video.